Cuando tengamos un momento para hablar Y desnudemos sin censura el corazón Veremos que lo más hermoso que nos ha ocurrido Fue el encontrarnos Si lo piensas, ¿quién lo iba a decir? Cuando de niños te reías tú de mí Jugando siempre al mismo juego donde me contabas Cómo sería tu amor Y ahora soy yo aquel que ocupa ya tu vida Vivo amarrado a ti, tanto que así Será por eso que me pierdo en la esmeralda de tus ojos Y por eso voy contando los segundos sin tenerte Será por eso que tu voz llevo grabada En mi mente como fuego Y hacen falta tus caricias Necesito ya tus besos Y si lo piensas, ¿quién lo iba a decir? Cuando de niños te reías tú de mí Jugando siempre al mismo juego donde me contabas Cómo sería tu amor Ahora soy yo aquel que ocupa ya tu vida Vivo amarrado a ti, tanto que así Será por eso que me pierdo en la esmeralda de tus ojos Y por eso voy contando los segundos sin tenerte Será por eso que tu voz llevo grabada En mi mente como fuego Hacen falta tus caricias Necesito ya tus besos Será por eso que me pierdo en la esmeralda de tus ojos Y por eso voy contando los segundos sin tenerte Será por eso que tu voz llevo grabada En mi mente como fuego Y hacen falta tus caricias Necesito ya tus besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!